Dentro del intrincado tapiz de la vida real, el príncipe William ha compartido recientemente una declaración profundamente conmovedora tras una inesperada y notable aparición pública junto a su esposa, Kate Middleton, en Escocia. Conocido por su gracia y empatía, el príncipe de Gales expresó una profunda tristeza por el fallecimiento del estimado ex-entrenador de la Selección Nacional de Inglaterra, Sven Goran Eriksen, quien perdió trágicamente su batalla contra el cáncer. La conexión de William con Eriksen era personal y profesional, habiéndose cruzado en numerosas ocasiones durante su tiempo como presidente de la Asociación de Fútbol. Antes de continuar, por favor, tómate un momento para darle me gusta a este vídeo y suscribirte a nuestro canal. En un emotivo homenaje a Eriksen, quien exhaló su último aliento a los 76 años tras una valiente lucha contra el cáncer de páncreas terminal, el príncipe William recurrió a las redes sociales para honrar el legado del entrenador. Describiendo a Eriksen como un paradigma de deportividad y dedicación, William reflexionó sobre el carisma y la pasión que definieron el enfoque del difunto entrenador hacia el hermoso juego. Las palabras del príncipe resonaron con sinceridad y respeto, subrayando el impacto que Eriksen tuvo no sólo en el ámbito del fútbol, sino también a nivel personal. El momento en que se emitió la conmovedora declaración de William coincidió con una rara salida pública en Escocia, donde el y Kate fueron fotografiados junto a su hijo mayor, el príncipe George, ofreciendo un vistazo a su vida familiar en medio de compromisos públicos y pérdidas personales. El mandato de Eriksen como pionero extranjero en la dirección de la Selección Nacional de Inglaterra de 2001 a 2006 marcó un capítulo significativo en la historia del fútbol, enfatizando aún más el peso de su fallecimiento en los seguidores y admiradores del deporte. Mientras el público lamenta la pérdida de Eriksen, se establece un paralelo con los desafíos personales enfrentados recientemente por la propia familia del príncipe William. Tanto su esposa, Kate, como su padre, el rey Carlos, han sido diagnosticados recientemente con cáncer, añadiendo una capa de empatía compartida al tributo de William a Eriksen. Especialmente, la decisión del príncipe William de renunciar a su cargo como presidente de la Asociación de Fútbol en julio, posición que desempeñó con diligencia durante casi dos décadas, subraya una etapa de transición y reflexión para la figura real. Para aquellos que buscan más información y actualizaciones sobre varios temas, su participación en mi canal de YouTube a través de Me Gusta, Compartidos y Suscripciones es muy apreciada, fomentando una comunidad de aprendizaje y exploración a través del contenido en vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!